¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Grand Prix World. En este segundo episodio lo que vamos a hacer va a ser jugar este primer gran premio de la temporada del gran premio de Australia. Bueno, antes de nada vamos a ver todas las pantallas que vamos a ir viendo. Primero de todo tenemos que ver que la preparación de la carrera esté completada, es decir, que hayamos confirmado las órdenes, la puesta a punto y el ensamblaje y que las ayudas de conducción que hayamos puesto de tenerlas, que en nuestro caso, sean legales. Ahora podemos elegir entre si ver o no las tres fases principales del fin de semana, que son, bueno, la primera es irrelevante, es la lista de participantes, luego la calificación y por último la carrera. Por ser la primera vamos a verlas las tres, ¿vale? Bien, comencemos con los participantes, que básicamente lo que te dan es la lista de los pilotos que van a correr, con el dorsal y el equipo por el que corren. Y ahora comenzamos ya con lo que viene siendo la calificación del primer gran premio. Se comienza con la previsión meteorológica, donde lo que importa es ver cuáles son las condiciones, es decir, si estamos en condiciones de seco o de mojado, básicamente. Comenzamos en seco, tenemos aquí una última oportunidad de cambiar las especificaciones de combustible, de motor, de nemáticos de los pilotos y se avisan de que luego no se van a poder cambiar, es decir, el compuesto con el que hagamos la qualifan, la calificación, va a ser con el que hagamos la carrera. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que elegir, bueno, cuál va a ser la configuración inicial. Saldremos evidentemente con ambos, con gasolina. Estas cifras son las vueltas de gasolina que vamos a tener. Si saldremos con gasolina para tres vueltas, hay que decir que el formato de calificación es que cada uno de nuestros pilotos puede dar hasta 12 vueltas, contando las de salida y las de entrada de boxes, y bueno, tenemos una hora de sesión con un máximo de 12 vueltas. Es bastante sencillo, la verdad. Así que comencemos. Entramos ahora en la interfaz de carrera. Aquí tenemos un poco cómo se vería todo lo que viene siendo el muro. Tenemos que ir primero todo configurándolo. Nada, realiza el tiempo que la tengo muy subida, no sé por qué. Vamos a dar al 100%. Aquí vemos un poco cómo es la vista que tenemos desde el muro de boxes, ¿no? Con el botón, bueno, tenemos básicamente cuatro pantallas que podemos ir gestionando, y en la esquina superior izquierda, si vamos a este botón, lo que hacemos es cambiar la pantalla por otra. Vais viendo, ¿no? A mí me gusta llevar abajo, justo encima de la parte de cada piloto, el seguimiento de dicho piloto, ¿no? De esta manera. Luego aquí, arriba a la izquierda, es como me gusta a mí llevarlo, cada uno lo llevara como quiera. El mapa de pista, para ir viendo si salimos en tráfico o no. Y luego aquí, ya arriba a la derecha, pues ver un poco, son tablas de datos, ya. Vamos a seguir, por ejemplo, con esto salimos a boxes, y mandamos a John Newhouse que salga a boxes. Hay que estar muy atentos aquí a la pista para evitar que nuestros piloto salgan en tráfico. Vais que nos ha ido de un pelito con el 15. Saquemos también a Frenzen, por probar. Y ahora, de paso, vamos a ir viendo los diferentes comandos que tenemos para controlar a nuestros pilotos. Con este botón de aquí, ordenamos parar en boxes. Esto lo veremos seguramente cuando termine su vuelta de calificación. Con este le mandamos atacar, apretar, que vaya rápido. Lo que vamos a hacer con ambos, voy a pedirles que ataquen. Y con este botón les ordenamos que levanten descaradamente, el final, muy despacio. Con este botón del casco aquí, podemos modificar las órdenes al piloto de la misma manera que ya vimos en su momento en el capítulo anterior. Vamos a hacer que Frenzen vaya un poquito más rápido, porque él es el que va con el matico blando, y por lo tanto es él el que en principio va a poder atacar fuerte, luchar por la pole con un poquito de suerte. Veis como aquí arriba a la derecha van a comenzar a ir saliendo los tiempos que los pilotos van a ir marcando. Como yo le he marcado 33-5. No tengo una idea realmente por dónde van a ir los tiempos competitivos aquí, pero bueno, lo iremos viendo. Estamos siguiendo las vueltas de calificación de nuestros pilotos. Hay que insistir en que a Newhouse le hemos puesto el neumático duro y a Frenzen el blando. Por lo tanto, en principio, Frenzen deberá ser más rápido. Pasará a Jan Magnussen, el padre de Kevin Magnussen. Fijaros lo antiguo de este juego para que esté corriendo el padre de un piloto actual. Haceros a la idea. Ya está acabando la vuelta a Newhouse. Viene detrás de Irvine, que seguramente haga un buen tiempo. Efectivamente, 31-7. Y ahora fijaros como pusimos tres vueltas de gasolina, pues ahora nuestros pilotos ya reportan ir con poca gasolina. Así que les mandaremos parar y dejar de atacar. Un buen tiempo de Frenzen ahora, 31-2. Seis décimas prácticamente más rápido que su compañero. Lo cual es en cierto sentido lógico por la diferencia de neumáticos. Entonces seguramente Frenzen debería salir muy adelante. Es que a Newhouse le deberá costar un poquito más hacer un buen tiempo. Pero luego, en principio, en carrera Newhouse debería ser más constante. Bueno, eso estará por ver. Vamos a aprovechar para ir viendo un poco las pantallas que tenemos aquí arriba a la derecha en lo que a tablas con datos se refiere. Aquí tenemos una segunda forma de ver la tabla de tiempos, que es en vez de por los tiempos absolutos, por los márgenes, por las diferencias de tiempo. Una vez que tenemos un piloto en boxes, podemos atender su coche con este botón de aquí. Aquí deberemos entonces volver a cargar gasolina, o sea, cargar otras tres vueltas, y ponerle un juego nuevo de neumáticos de seco. Fijaros que cada piloto tiene siete juegos de neumáticos. Luego, en principio, para la carrera, la estrategia óptima debería ser de dos paradas. Generalmente. Esto varía un poco, pero vamos a partir del supuesto más general, que son dos paradas. Entonces deberíamos reservar tres juegos de neumáticos nuevos. Será lo óptimo, no lo preferible. Esto nos deja cuatro juegos de neumáticos que podemos utilizar en la calificación. Es decir, cuatro intentos de tres vueltas, perfecto. Pero si por ejemplo quisiésemos ir a tres paradas, habrá que utilizar cuatro juegos. Con lo cual solo nos quedarán tres para la calificación, o bien podremos usar cuatro juegos en calificación y reservarnos uno usado para utilizar en uno de los skills de la carrera. Esto también es un poco a gusto de la estratega. Pero bueno, yo lo que voy a hacer en principio es lo siguiente. Vamos a intentar hacer todas las vueltas con Newhouse y con Frenzy. Vamos a reservarnos un juego de neumáticos por si acaso surgen problemas en carrera. Aunque en principio vamos a ir a dos paradas también, yo creo. En caso de que haya mucha degradación y haya que cambiar estrategia a tres sobre la marcha, entonces estará bien. Si degrada mucho el neumático, mucho más de lo esperado, es posible que tengamos que improvisar. Entonces, por eso con Frenzy vamos a reservarnos este juego extra de neumáticos. Lo cual es una estrategia mucho más agresiva para la calificación, desde luego. Y también, siempre y cuando nuestros dos pilotos están dentro de los boxes, podemos entrar en un tiempo acelerado. No se nota mucho, la verdad, esta aceleración de tiempo, pero bueno, algo es algo. Entonces, en principio vamos a esperarnos a que queden 40 minutos para distribuir las tandas de John, cuando queden 60, 40, 20 minutos y uno al final. Las de Frenzy, por ejemplo, 60, 30 y uno al final. Para hacerlo equilibrado, pero diréis, claro, es que esto depende de cómo de rápida esté la pista. Bueno, pues el cómo de rápida está la pista lo podemos ver aquí arriba a la derecha, donde pone condiciones de pista. Esta parte se queda, que es muy importante. Fijaros ahora en qué ha aparecido aquí esta casilla, en lo que a cantidad de goma se refiere. Quiere decir que los coches según van pasando por la pista, van dejando goma, se va formando un carril con goma. Entonces, esto indica que ya ha comenzado a depositarse goma. Cuanta más goma haya en pista, pues más rápidos son los coches. También son más rápidos cuanto más fría está la pista. Pero bueno, la pista ha empezado con 5 casillas de temperatura, así que dejémoslo así. Estamos ahora mismo ya muy cerca de la primera intentona, bueno, de la segunda intentona de Newhouse. Voy a esperar a que pasen estos coches y vamos a sacarle limpio de tráfico. Vale, vamos allá. Fijaros lo importante que es contar con este mapa de posiciones. Es muy importante. Podéis ver como hemos estado esperando al momento justo para que Newhouse haga su intento, su vuelta. Mientras se confrencen vamos a esperar un poquito más. Va siendo como ya van poco a poco apareciendo los tiempos. Hay pilotos que están reservando. Por ejemplo, no veo a Schumacher todavía. Hay gente que prefiere reservarse. Bueno, a mí me da un poco igual realmente. Sobre todo porque hay veces que en el juego, si me der aviso se pone a diluviar, se moja la pista y a veces se conviene tener siempre un tiempo para salvar una posición decente en la parrilla. Fijaros que Fisiquela estáis segundo. Es importante, yo creo que como sabe que le estamos tentando, recordad que en el episodio anterior hicimos una oferta Fisiquela para la temporada que viene. Yo creo que estará un poco también intentando mostrarse. Vaya hombre, mira, nos ha salido ahí un Prost justo delante. Esto sí que no lo podemos controlar. Que nos salga un coche justo ahí. Esa es ya mala suerte, vamos. Nuestro coche yo creo que en principio es mucho más rápido que el Prost. Así que le deberíamos pillar. Bueno, a todo esto voy a darle órdenes a Ayuja que corra un poquito más. Pero es que se la va a comer, es decir, nos va a arruinar la vuelta. No son cosas que pasan, la verdad. Decía que empezábamos ya a ver pilotos marcar tiempo. Por ejemplo, Hakkinen ha marcado el quinto, lo cual me sorprende un poco, esperaba un poquito más a McLaren. También Burst séptimo con el Benetton, con su compañero está ahí con nosotros, ahí arriba. Ahí ya nos lo encontramos y ya aquí, aquí ya se destroza la vuelta. Incluso ha tenido que perder la línea. Bueno, nada, desastre, desastre. Desastre. Ahora le ha vuelto a adelantar otra vez. Uy, eso no es muy deportivo, eh, John. Le ha vuelto a adelantar al Prost. Bueno, y se le está marchando, eh. Es comprensible, realmente, nos ha ronda la vuelta. Si queremos ver qué tiempo ha hecho, lo miramos aquí, ha hecho 32.5. Ha perdido siete décimas y seguramente ha sido en esa parte final, cuando ha perdido la línea de carrera ahí en la penúltima curva, pues seguramente ahí es donde se le ha ido. A ver el tiempo que ha hecho Kultar, si me interesa. Séptimo. No están bien los McLaren, eh. No están corriendo lo que me esperaba. De momento están ahí los arros y metidos. Salón noveno, dimis décimo. Pero aún queda su majer por salir. Aún queda gente, aún queda... Queda mucho aún. Venga, ahora vamos a sacar en breves ya a Frenzen. Voy a ir poniéndole ya a Tono. Se va preparando para correr. Nos esperamos un poco, ahora no. Bueno, estamos aquí de vuelta. Vamos a ir sacando rápidamente ya a Frenzen, que acabo de ver aquí un hueco. Así que siempre que ves un hueco ahí en la pista tienes que ir a por él. Ahí se ha dado un pequeño corte ahora. Evidentemente es que si no, el vídeo se alargaría muchísimo. Ya estos vídeos se me van a alargar muchísimo de todos modos. Así que como para alargarlos aún más. Lo van haciendo ya gente más competitiva. Veo a Raul Schumacher que ha marcado el décimo tiempo. Este era un momento en el que los Jordan en Fórmula 1 era un equipo bastante digno. Yo creo que la gente los recuerda más bien por cómo acabaron, por cómo acabaron luchando con Minardi. Pero fue un equipo bastante digno en su momento. De hecho, se podría decir que esta era un poco su época dorada, ¿no? En las épocas finales de los 90. Al año siguiente, en el 99. Fue cuando estuvieron a puntito de ganar el Mundial de Pilotos con Harald Frenzen. Que es justamente nuestro segundo piloto ahora mismo. Siempre nos salen coches delante. Él ha salido, bueno, siquiera por lo menos va con un Benetton, podría ser peor. Pero lo de antes con el Proff, vamos, nos arruinó absolutamente. Estaba diciendo que esta era un poco la época dorada de Jordan. Al año siguiente es que Frenzen les ganó dos carreras. Además, no estaba haciendo un Mundial muy bueno para Hakkinen. Muy inconstante. Schumacher se había lesionado. Está Irván de primer piloto de Ferrari. Eso no le hace mucha gracia a Todd, a Brown, a Cúpula, al Dream Team de Ferrari. Es claro, yo creo que no apostaron por él tanto como debieron. Entonces, esto obre la puerta a Frenzen de que se metiera en la noche para el Mundial. Pero se le escapó en Nurburgring cuando se rompió, cuando iba al líder. Justo ahora Frenzen, aquí acaba su vuelta. Mira, mejora un poquito. 31-1, bien. Está aquí defendiendo su pole profesional. Aunque insisto en que queda todavía Schumacher por salir. Y no me termino de creer que los McLaren estén tan atrás, eh. Ojo. Que este año 98 los McLaren arrasaron, eh. Bueno, no arrasaron, pero sí ganaron el Mundial por bastante. Lo único que les molestó fue Schumacher. Yo creo que fue más por mérito suyo que otra cosa. Porque aquel Ferrari no estaba... No estaba a la altura para nada. Estoy viendo a Hill. Que está metido ahí entre los McLaren. Sorprendente, la verdad. A ver si queda qué tiempo hace. Está justo delante de Frenzen. De momento tiene primera línea, el piloto italiano. A ver si quiere que le contrate para el año que viene. Tiene que seguir haciéndolo así de bien. No ha mejorado su tiempo. A ver Burth, que viene por ahí detrás. Que si debería mejorar. Pues no. A ver, yo creo que también parece que hay una diferencia de neumáticos bastante importante. Del... Del duro al blando, eh. No sé también si los Bristol están rendiendo peor aquí. Bueno, son conjeturas realmente. No lo tengo tampoco muy claro. Vamos a preparar ya a Newhouse para su siguiente intentona. Venen ahora a los McLaren. Cultan ha mejorado su tiempo. Hill también. Ahí lo vemos. Veis como la pista ya se va engomando. Va cogiendo goma. Y esto quiere decir que los tiempos poco a poco van a ir siendo más rápidos. Viste que ahora Frenzen. Una vuelta parecida al anterior mejoró un poquito su tiempo. Un poquito. Bueno, vamos a sacar a Newhouse. Yo creo que detrás de este Pro se entra. Mira, ahí, ahí. Ahí está. Bueno, hay un Tyrrell ahí delante. No sé yo, los Tyrrell son muy lentos, eh. Voy a mandarle que levante a Newhouse. Voy a mandarle que va despacito. Y que tire más adelante porque los Tyrrell son muy lentos. Y me preocupa que nos pueda estorbar después. Después es que le da el botón aquí de levantar el pie. Va a pasar Dimit ahora, que le han levantado unos cuantos puestos a ver si consigue bajar. Parece que no, a ver dónde está. 32-8, su compañero. 32-4. Bueno, tampoco que neumáticos llevarán. Bueno, vamos a tirar ya con Newhouse. Que si no, se nos escapa. Sale un Ferrari ahora, pero bueno, nos pilla bien, nos pilla bien. A ver si hace una buena vuelta John. Pero insisto en que va con los neumáticos duros y tampoco podemos esperar maravillas. Mira, es Schumacher. Es Schumacher el que sale ahora. Es muy importante porque yo creo que de los grandes es el único que nos faltaba todavía por salir. Hay que decir que estaba vigente la norma del 107% en esta temporada 98. Pero bueno, de momento parece que ninguno está fuera del corte. El corte es 37-5 y el peor es Nakano que tiene 36-3 como Minardi. Así que en principio no debería haber ningún problema en ese sentido. Aquí es muy importante el desgaste del coche. En carrera hay que controlarlo, es muy importante. Si lo mejora. No ha mejorado. A ver Schumacher. No, Schumacher empieza ahora la vuelta, perdón, perdón. Schumacher empieza ahora. Ha hecho 54-5, eh. Ha tenido que tener algún error grave, eh. No he estado yo mirando a la pantalla, no sé qué ha pasado, pero acaba de hacer un 54-5. Que eso es 23 segundos más lento de lo normal. Así que algo ha tenido que pasarle entonces. A ver Hakkinen que viene ahora. No sé si es envuelta o no, a ver si mejora su tiempo. Pero bueno, tiene marcado aquí un 31-8 que está a milésimas del tiempo de Newhouse. Aunque bueno, no sé si es mejor que nos lo mejore porque en este juego sí que se simula en el sentido de que el lado bueno de la parrilla tiene más goma. Los costos que salen por el lado impar salen mejor. El juego se lo tiene en cuenta. Está muy cuidado en ese aspecto. Schumacher, a ver qué tiempo ha hecho porque ha pasado en 32-6. O sea, que es decisión más rara estamos teniendo, eh. Están pasando cosas rarísimas. Aceleramos un poquito el tiempo. Ya de cara a... Bueno, no espera la Hakkinen a ver si no... Porque está envuelta. A ver si mejora. Sí, mira, ahí lo tienes, mira. Nos ha levantado el tiempo. Pero bueno, tal vez sea mejor porque así por lo menos Newhouse saldría desde el lado bueno. Y por detrás parece que no corran más peligro porque hay una diferencia aquí ya de 3 décimas con Hill que es sexto. Así que nada, en principio esto... Bueno, si Newhouse puede bajar un par de décimas se puede meter muy arriba. Realmente la diferencia está a 2 décimas del segundo. Pero el tiempo de Frenzen es muy bueno, eh. No me esperaba que pueda ser tan rápido. Es casi medio segundo más rápido que Fisiquela que segundo. Pero bueno, tomámonos un descansito y ahora mismo... Seguimos con el último ataque ya por la pole. Bueno, estamos de vuelta. Durante este corte hemos visto a Schumacher que ha marcado un tiempo un poco más fuerte ya. Ya es el sexto tiempo, 32-0. No sé si sigue estando un par de décimas de Newhouse. Veo que Burth y Salo, al igual que Diniz, ya han acabado sus vueltas. Y bueno, nos preparamos ahora ya para... Hay mucho tráfico, en el sentido de que va a ser complicado encontrar un hueco de momento. Claro que todo el mundo va a salir ahora, va a intentar aprovechar ese último instante, ese último resquicio de pista. Bueno, como hay mucho tráfico, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a esperar hasta el final. Me quedan 3 minutos más o menos y... Y saldremos, porque si no, bueno, igual si salimos delante del Minardi igual, si podemos encontrar un hueco ahí. Vamos a intentarlo ver, cuando pase si se queda ahora. Salimos. Salimos, salimos. Voy a esperar a la vuelta. Ahora en cuanto salga justo Newhouse, saco a Frenzel, ahí está. A ver si nos cobraamos... uh, no es ir delante del Minardi. Hace poco. No, pero yo creo que lo pilla, yo creo que lo pilla y lo pasa. Si consigue Frenzel, pasará a Minardi. Si lo pasa, está hecho. Si lo pasa, tenemos ya ahí el hueco. Muy atentos ahora Porque ahora es cuando Todo el mundo Va a hacer sus intentos Veo a los Ferrari Que van pegadísimos No sé por qué Hacking en ahí con ellos El único que tiene Un poco de pista libre Es Kultard No entiendo muy bien Que es lo que han hecho A ver Pesiquela Porque sí que venían vuelta ahora Frenzen ha pasado al Minardi Muy importante No ha mejorado Giancarlo Vamos a ver A nuestros coches Ahí pasa ya Newhouse Comenzamos Oh, overheating Nos ha dicho que overheating Esto, mala cosa, eh Ha indicado sobrecalentamiento Esto quiere decir Que esta vuelta seguramente No va a funcionar Porque el motor Se le ha sobrecalentado A ver es algo Que cabía esperar Cuando estemos forzando El piloto A que tenga mucha velocidad punta Pues Pasa a veces Que sobrecalienta el motor Por eso rápidamente En cuanto lo he visto He cogido a Frenzen Y le he bajado La orden de punta En una unidad Haciendo lo he hecho Haciendo lo he hecho porque sí Para entender un poquito Por qué he hecho esto Pero vale, hombre Son cosas que pasan Sí, pero Vamos a meterle a Boxes Para que no haga este coche A Newhouse Y a Frenzen Que si acabe la vuelta Pero justo el que tenía que mejorar Era Era Newhouse A ver Frenzen Si mejora su tiempo de pole No me parece que nadie vaya a mejorarle También parece que Newhouse Nos queda quinto Bueno, ha bajado de 31, eh Bueno, ha hecho un tiempazo Ahora Frenzen Sí señor Y ahora voy a poner las órdenes Otra vez al Al 5 Porque son las órdenes Con las que empezarán la carrera Voy a decirles que ataquen un poquito fuerte En lo que a Adelantamiento y defensa Se refiere También lo viene ideal Para que ataquen bien En la primera vuelta Bueno, esto se acaba La parrilla se nos queda así Frenzen en pole Fisiquela en primera línea Irván en tercero Hakim en cuarto Newhouse quinto Michael Schumacher sexto Hill séptimo Kultar octavo Burz noveno Salo décimo Rapsumacher undécimo Por detrás ya Alessi, Diniz Herbert Barrichello Magnussen Trulli, Panis Sakagi Tuero Rosset y Nakano No pasará Magnussen todavía Pero no mejora parece Va a ser